Hoy llegó a nuestro distrito el congresista de la República por Lima Provincias, Manuel Cerillo Basalar. Se reunió con el alcalde en la Municipalidad de Chancay señalando los puntos que trató, como el muelle multipropósito y la invasión de terrenos en Pasamayo. Bueno, la visita ha sido para saber cómo estaban las coordinaciones del alcalde con respecto al trabajo que se hace para un muelle aquí en la bahía de Chancay, ¿no? Entonces quería saber de él cómo estaba, porque bueno, había tomado conocimiento que la empresa tenía una autorización para hacer los estudios por dos años. Bueno, vale un año de acuerdo al tiempo que duren los trabajos, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de un futuro muelle multipropósito aquí en Chancay? Bueno, en mi opinión es favorable porque, como manifiesta el alcalde y de repente lo deben saber ustedes como periodistas, cada año aquí en el distrito nomás de Boral tenemos mil alumnos que salen de quinto y secundario. Entonces, ¿dónde los ubicamos? Y esto viene pasando mucho tiempo. Aquí antes teníamos muelle portuario en el muelle de Chancay y se hizo inclusive un muelle de pescadores que no se le da uso. Entonces, yo creo que si la empresa privada quiere invertir acá, de una u otra manera habría que apoyarlo. De repente nos vamos a ver afectados en un primer momento, pero posterior vamos a tener una fuente de trabajo para que los ciudadanos de aquí, de la provincia y los del distrito, con mayor razón, tengan una fuente de trabajo. También estaba tratando un tema muy importante con el alcalde sobre la invasión a las zonas de Pasamayo, sobre todo en la carretera, en la parte alta. Eso fue una pregunta como autoridad acá del distrito y de la provincia, ¿no? Y le manifesté que yo también como representante no nos parecía bien que se den prácticamente esas invasiones en un territorio donde prácticamente puede peligrar la vía nacional que tenemos, que es la bien llamada Pasamayo. Señaló que se reunirá con otras personas ligadas al tema de la construcción del muelle multipropósito en Chancay e incluso indicó que se reunirá con los principales responsables de la empresa o inversionistas. Vamos a ver otros personajes como los pescadores artesanales, su opinión al respecto y también de repente llegar donde el propietario o el inversionista para este muelle, ¿cómo es? ¿Esta reunión con los pescadores será en el transcurso del día o en otra fe? Sí, en el día de hoy vamos a visitar, inclusive ver en sitio el territorio.